¡Suscríbete al canal! Este vehículo ocasionó un accidente vehicular en donde como ustedes pueden ver a través de las imágenes un vehículo se empotró con un poste del cableado eléctrico ocasionando que toda esta área quedara sin electricidad. Esta calle ha quedado totalmente cerrada, es la que se dirige hacia el periférico y como ustedes pueden ver pues ya este vehículo ha quedado totalmente destrozado por la parte frontal. Vamos a acercarnos al conductor del vehículo para que nos pueda explicar cómo ocurrió esto ya que según nos daba a conocer la Policía Nacional Civil fue debido a la lluvia que puso el asfalto resbaloso. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Brian. Coméntenos cómo ocurrió este accidente, usted venía a alta velocidad. Fíjese que no sé, tal vez algún líquido derramado, aceite o saber qué tipo de líquido porque en ese momento perdí el control y ya no supe qué hacer, por eso me fui a meter ahí. ¿Solo usted venía en el vehículo? Exactamente, eso lo veo. ¿No tiene golpes? No, solo un golpe en el brazo nada más, pero leve, ¿verdad? ¿Y el susto? Y el susto nada más, exacto. Muchas gracias. Estamos feliz noche, no tenga pena. Gracias. Bueno, ya pudieron escuchar, se dice que algún líquido podría haber estado derramado sobre el asfalto, pero cabe mencionar que hace algunas horas se presentó una lluvia bastante densa en áreas de la ciudad y pues también en el área de San Miguel Petapa y Villanueva que pues ocurrió inundaciones en el área y también pues que se cayeron algunas vallas publicitarias. Al momento el paso vehicular sobre el boulevard El Naranjo con rumbo hacia el anillo periférico permanece totalmente cerrado debido a esta situación. Hasta el momento se espera que vengan pues autoridades de la empresa eléctrica a poder verificar esta situación según indicaban de que el precio por votar un poste de luz oscila entre los 25 mil quetzales. Así es que si usted pensaba tomar esta ruta con rumbo hacia el periférico es mejor que tome vías alternas, bien podría hacerlo por bosques de San Nicolás debido a que el paso vehicular por el boulevard El Naranjo permanecerá completamente cerrado hasta que el área sea limpia por las autoridades. Con esta información retorno al estudio. Muchas gracias a Karen por este reporte ya lo decía ella tomar precaución si no tiene necesidad de tomar esta ruta pues evítelo o agarre por otro lado ya que esto va para largo. Eso por un lado y por otro lado el costo de este poste habría que verificar si en efecto el chico tuvo la culpa o caso contrario pues lo asumirá quien corresponda. ¿Verdad?